Música Autoridades de la XIV Zona Navarra, el Ejército Mexicano y personal del Ayuntamiento de Tapachula realizaron la ceremonia cívica conmemorativa por el 142 aniversario luctuoso de Don Benito Juárez García. Ahí, ante diversas personalidades, el sexto regidor del Ayuntamiento de Tapachula, ex Alisaí Juan Castañeda, encargado del discurso oficial, señaló que en Chiapas y en Tapachula se recuerda al Benemérito de las Américas, colocándole una ofrenda floral por parte del Ayuntamiento y la Gran Logia Amazónica. En la historia, un hombre de acción y de pensamiento, en el diario juarista encontramos conceptos vigentes con igual o mayor peso. De acuerdo a la historia de México, Benito Juárez fue un abogado y político mexicano de origen indígena zapoteca. Nació el 21 de marzo de 1806, fue presidente de México en varias ocasiones, el 8 de diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872. Bajo su mandato se culminó la promulgación de las leyes de reforma que Juan Álvarez e Ignacio Comunfo iniciaron años atrás, donde se establecieron los mecanismos para la separación de la Iglesia y el Estado. Así pensaba el licenciado Benito Juárez, aquel hombre humilde, campesino, que tras sus sueños estuvo siempre detrás de ello, regidor, diputado, ministro de la Suprema Corte de su Estado, ministro de la Suprema Corte de la Nación, gobernador, presidente. Un sentimiento de veneración y una sed de progreso nos impulsa al respeto de los próceres de la civilización humana, así como a la imitación de un ejemplo. En este día fuimos convocados para recordar el 142 aniversario de muerte del hombre luz de sus tiempos, Benito Pablo Juárez García.